El próximo domingo 30 de mayo es la tercera entrega de premios especiales. Acumula todos tus folios y participa en nuestros casinos de Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y Mexicali. Y recuerda que entre más juegues, más oportunidades tendrás de convertirte en uno de los ganadores. Aprovecha y ven a divertirte hoy a Caliente Casino. Que tengas mucha suerte. ¡Gracias!